¡Hola, compadre! Hola, vamos a lanzar un golecillo. El domingo 30, compadre, cuando esperamos en el Tecualeño, a partir de las 12 del día, va a estar su amigo de Versandil Show, domingo 30, 30 de noviembre, para pasar tanto gusto, compadre, con toda su familia. Y si quiere ir solo, pues lleva a la chica también. ¡Un saludo para el chiquito! ¡Hola, amigos, compadre! Domingo 30 de junio, hoy en Tecualeño, sus amigos de Versandil Show. ¡A Vea! ¡Suscríbete al canal, compadre! ¡Adiós, compadre! ¡Adiós, compadre! ¡Suscríbete al canal, ami compadre! ¡Adiós, compadre! ¡Para mis transportación! Para el chiquilín también. ¡Y el que es así, compadre! ¡Adiós! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.